papi yo he ayudado gente que hoy en día son enemigos míos y piensan que siendo enemigos míos me están haciendo un daño a mí incluso apoyan los enemigos míos y piensan que me están haciendo un daño que yo estoy sufriendo no cabrón ustedes no me están haciendo un daño a mí ustedes lo que me están enseñando es que ustedes nunca sirvieron y que yo